Bueno, una chica por Instagram me pidió que grabara un video de cómo yo organizo mi maleta cuando me voy de viaje. Esta es la maleta grande. Yo no tengo nada para mí. Todo lo que está ahí es regalo para mi familia, nada. Yo pensé que iba a tener un poco de espacio para mis cosas, pero como esa maleta es súper livianita, que no pesa nada, me imagino que puedo todavía poner como que los zapatos que me voy a llevar, los voy a tratar de poner ahí arriba. Así que les voy a mostrar ahora mismo cómo yo organizo mi maleta para que me quepa mucha cosa cuando me voy de viaje. Ahí hay un millón de ropa. Ahí hay como 20 jeans solamente. Bueno, chicas, como ustedes pueden ver, en ese sofá yo tengo toda la ropa que yo voy a usar. Bueno, solamente me falta sacar dos jeans largos que me voy a llevar, que todavía no me decido cuál me llevo, pero ahí está todo. Traje de baño y toda la ropa que voy a usar en dos semanas. Hay muchísima ropa y toda esa ropa yo la voy a echar aquí en mi maleta de mano. Tiene que caberme esa maleta de la pequeña, la de mano. Vamos a ver para que ustedes vean cómo yo lo organizo. Me cabe todo. Bueno, espero. Bueno, chicas, para que más o menos tengan una idea de lo que yo hago, yo, miren, la prenda normal, ese es un top, lo doblo en dos y lo que yo hago es que la enrollo y la ropa, chicas, no queda para nada estrujada. Miren, eso es lo que yo hago, que le doy dando vuelta, vuelta, vuelta y al final miren cómo queda. Eso no ocupa nada de espacio. Y aunque las prendas que llevo, ustedes saben que son de verano, son pequeñas y voy a tratar de que me quepan todo en una maletita de mano. Miren, eso es lo que yo hago. Miren, eso es lo que yo hago. Chicas, les voy a dar un truco que les va a servir mucho. Esto yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. A mí me encanta tirarme fotos cuando me voy de vacaciones y a veces, ustedes saben, no tenemos tanto espacio para la maleta, para poner los bikinis. Pues esto es lo que yo hago, yo me compro un normal set, miren, ese es el set de bikini y me compro otro que lo pueda combinar. Por ejemplo, miren, un día me puedo poner este, ya ese es un bikini y otro día me combino este azul con el panty de flores porque también tiene azul. Este es nuestro bikini. Miren, aquí tengo tres en dos, tres en uno. Este rosado que también lo compré con su par, entonces también tengo este pantycito que tiene rosado que me lo puedo combinar con esto, me lo puedo combinar con la parte de arriba del azul y así sucesivamente. Aquí yo tengo seis par de bikinis solamente y cuando en realidad tengo dos y solamente porque le cambio el panty o le cambio la parte de arriba me lo combino diferente. No sé si me entendieron. 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 Miren chicas, este lado ya está full. Miren todo lo que yo eché ahí. Aquí me caben muchísimas cosas, me caben los dos jeans que me quiero llevar, todavía no sé cuáles, tengo que buscarlos y me cabe también una cosmetiquera y miren. Y otra cosa, las ropas interiores yo las pongo siempre aquí en este cíper, en este compartimiento, aquí pongo como que mi cepillo dental y algunas cosas, pero aquí está el cofre que ahí que lo he hecho y la maleta de verdad que cierra súper bien sin problema y esa maleta es súper livianita, eso es lo bueno, es de Primer por si a uno le interesa. Entonces, como ya le dije, me caben muchas cosas y la maleta alcé aquí, miren, de esta forma como que de tela no pesa mucho porque a veces nosotros tenemos la maleta y con dos cositas ya tiene 10 kilos y como yo solo puedo 10 o 8 kilos, no sé bien, aquí siempre me sobra.